Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Como el hombre está lleno de problemas, tanto personales como sociales, teológicos, antropológicos, lo que sea Pues estudiamos la antropología filosófica como respuesta a esos problemas Entonces el problema de quién es el hombre y quién es el hombre Pues antes de saber en qué consiste el problema, discutir si saber quién es el hombre Pues se convierte para nosotros en problema o cuestión muy inquietante Pues conviene ver por qué nos interesa saber sobre el hombre Siempre al hombre le han inquietado todas esas preguntas sobre el mundo que lo rodea Y todavía más sobre él mismo, así no lo quiere aceptar Pero si ustedes van, el padre de la filosofía occidental Y el gran maestro que nos enseñan en filosofía Y pues uno lo repite porque así debe de ser Sócrates, pues él revolucionó el pensar Mostrando que el principio y fundamento del filosofar Era conocete a ti mismo Ciencia esta que era la única que hacía buenos a los hombres Y sin la cual nada servía indagar sobre el mundo En ese momento histórico El verdadero filósofo por eso fue que nos dejó tanto Porque interiorizó Y al entender se entendió la humanidad Pero hay además otras razones psicológicas Que muestran por qué siempre debe inquietar al hombre Saber quién es él mismo En efecto, pues además de la natural curiosidad Por todo lo que uno quiere saber Y el asombro que causa sospechar la respuesta a todo interrogante Entonces el interrogante que se refiere a nosotros mismos Pues es superior a toda inquietud por saber otras cosas De otra parte, la misma inseguridad de todo ser humano Acerca de sí mismo Todo el hombre serio y razonable Pues se afana por preguntarse constantemente Sobre su ser y su destino Asimismo pues Los fracasos de la vida personal y colectiva Llevan sin duda Como a preguntarse si la vida tiene sentido O si hay motivo para vivir A la cual pues se ha de añadir Que la ineludible realidad de la muerte Pues lleva necesariamente a preguntar Por el significado último y definitivo De la existencia humana Entonces todos esos interrogantes Pues se agravan, digámoslo así Y agudizan hoy Porque el cambio social, el cultural La misma estructura en el hombre O interrogantes que se universalizan Con esos medios de comunicación masivos Y sociales Y se magnifican por los conflictos Que la tecnología pues le plantea Al sentido religioso O a la manera antropocéntrica De ponderar al mundo Los interrogantes pues Se agravan cada vez más Y esa movilidad humana Constante O ese consumismo Y los problemas de orden económico Social Político Ético Religioso Y todos los que sabemos Económico Que cuestionan profundamente La razón de ser del mismo hombre Pues complican esa cuestión Y el progreso de la ciencia Y de la técnica El armamentismo Las guerras Y violaciones de los derechos humanos Aún de los mismos que los pregonan Las mismas aplicaciones de inventos Como ingeniería genética Y otros muchos avances del mundo Contemporáneo Que problematizan a la misma humanidad Pues todo esto Y sus agravantes No dejan de inquietarnos Porque en ellos estamos implicados Y comprometidos Y hemos de buscar Las respuestas Que no será sino lo que Se dé al problema del hombre Entonces Ese problema de quién es el hombre No se responde fácilmente En estas píldoras Ustedes van a encontrar Constantemente Más respuestas Y al unir todas las respuestas Por lo menos Cada uno va a ir Identificándose Si es un problema Para los demás hombres O si vale la pena Indagar sobre el problema De quiénes somos nosotros O mejor seguir adelante Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda Que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias 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 Gracias.